¡Alume Baini! ¿Cómo le va señor? ¿Todo bien? Andaba buscando... ¿Qué haces? ¡No empeces! ¡Ay! Me la fumé. Me importa un carajo que te haya lastimado. ¿Zapatilletas? ¿Qué es eso? ¿Una zapatilleta, por favor? ¿Qué es eso? ¿Qué es zapatilleta? ¿Una zapatilleta, por favor? Esto no es. ¿Esto no es? Malísima calidad. Malísima calidad. ¿Qué es eso? No sé, es que son zapatilletas. Esa no es zapatilleta, señor. Por favor. Miráme los ojos, miráme los ojos. No me jodas más, no me vengas a romperme los huevos. No me vengas a romperme los huevos. Pero no puede ser tan complicado que usted me traiga una zapatilleta. Es que no sé, es que son zapatilletas, flaco. ¿Estas sí son? ¿Estas son las que encontraste? ¡No! Yo lo ayudo. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Una zapatilleta, por favor. Una zapatilleta, por favor. No puede ser tan complicado. ¡Ay, señor! Sí está. Estaba buscando zapatillas de estas del Deportivo. ¡Ay, no, 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 no! De ninguna manera estos son zapatilletas, eh. ¡No, señor! Si no se lo diría de mil amores. Pero no eran zapatilletas. Usted lo que está vendiendo son zapatillas. Y yo necesito... Andate, por favor, andate. Pero por ahí usted tiene. Me voy. Va a perder una venta. Andamos más. Quiero que te mueras. Se va Maluma Baby, señor. Estos son unas zapatilletas. Quería cambiarlas. Y no me lo ganaste cambiando. Pésimo. Pésimo servicio. Maluma Baby. Esta será la... No conoces. Esa es la venta que me parió.